¡MIL AÑOS DE MUERTE! ¡MIL AÑOS DE MUERTE! Hola que tal amigos, nosotros somos MovisTV y vamos a reaccionar a Usama Rankin, capítulo 23, final de temporada ¡Bien! ¡Que muuuu! Lo escribieron en los capítulos anteriores Saben que nos encanta el anime de principio a fin y todos los personajes, la historia, todo eso Pero con lo único que hemos estado en desacuerdo es con lo que recibió Miranjo al final Creemos que fue demasiado Creemos que si merecía otra segunda oportunidad debió ser de una forma menos agraciada valga la redundancia Pero no estamos de acuerdo con Gilbert No estamos de acuerdo con Gilbert Tampoco estamos de acuerdo con Gilbert que Gilbert es medio satánico Pero Miranjo debió recibir menos Sí, yo lo entiendo Porque debió sufrir por lo que hizo Un punto diferente Porque ustedes creen las segundas oportunidades Yo en lo personal No tanto No Entiendes, nada de eso Yo no estoy en esa Yo creo que las segundas oportunidades dependiendo de la situación Yo soy optimista Porque cada caso es distinto Y hay casos que yo creo que Se merece Hay casos que yo creo que sí lo merece Hay casos que digo no Sí Pero yo no soy muy partidario de eso Si tú me puedes poner chivas Si tú estás chivas en bacanería Pero hay alguno que... Que ya no, ¿verdad? Tú dices, mírate pasar Yo no soy tan partidario de... Pero hay que comenzar chivas No te preocupes Vamos Para que termines chill Yo creo que va a hacer un capítulo chill Chill, ¿verdad? Sí Demasiás chill Pero tú sabes Que sufren de poner Cliffhanger al final Dejate así, ¿verdad? Ah, otra cosa Gracias al que comentó Que tuvo una discusión con Joel De que el tipo ese El rey que estaba perdido en el bosque Que estábamos discutiendo Que no Ese es el papá del otro Que pasamos antes Que no Que tiene la borbilla así Que puso pilas de descripciones Que no Y sigue Ya Te pegaste a este capítulo Me voy a decir Choco Aprende a ver Apegá teoría El diablo El arte del fracaso Estás en el tema ya ¿Te escuchas? Let's Wedding Go La lagrimita Yo ya te he hecho nati ¿Por qué? Que lo diga a Bojo La mamá de Bojo Pero yo no te hizo nati Mira, este es un simple En todas las reglas Mira las caritas Bojo la perdona también Sí ¿Todo? Ay, mi hijo Ey ¿Cómo así? Pues de repente Oye, pero ¿Sabes? Yo no entiendo Yo no entiendo ¿Qué pasó ahí, Doge? Tú sabes Ya yo sebo Te pongo un poquito Del lado de ella Yo rey Sí, la voy a cuidar Mírala, míralo A ella también Le va con el majapapa Agil Viendo a Miranja Ah, pero mira Están juntos El rey también Hace su desgracia Y su barrabasada Y míralo para el cielito También Su segunda oportunidad En el cielito Va a seguir No te creemos Mira Ni un chingo El único que no le crees Es ese criminal Que está ahí Ese que está ahí Baby Ah, el más duro Mira la vida Neutral así Cuidado Que te mocho Ah, mira Este reconoció Su orgullo Pero el rey no le tuvo Pendejo ¿Sabes? Claro que sí O sea Legítimo o no Yo vería Su orgullo Uy, oye Tú te hiciste Claro Por fin Dijiste algo bien Claro Que eso es lo que toca Claro que sí Si es verdad Que tú Juntaste tu orgullo Ah, bien Ahí Venga Es que a vos Oye que le corresponde Mira Que duro Let's go Que no eres tan buena persona Tú eres el más bueno De tu hijito Más bueno que el pan Tú sabían que le decían siempre Que tú no puedes Que tú no puedes Que tú no puedes Que tú no puedes Gracias Gracias Mil años de muerte Sí Referencias Le pilló el culo Eso Naruto lo hace El mejor La luz De Boji Ay te amo Mira la ley Mira la ley Mira la ley Mira la ley Ya lo que fue Loco es ese Más admiración Todavía Más admiración Todavía Más admiración Rey Boji Imagínate Como el pan Hay que me demayo Maldito MiJ Lo mata Lo mata Do El Beel Esa es el mejor Lo que me manifestations De balde Tú se Más Las Esa lo subieron otra bolita si es dros lo manda a la luna se lo saca de la órbita coño pero esa confianza de la idea la necesita mucho protagonista de shonen de comedia romántica venga para acá sí no mira claro pero tú si hay nadie que merece eso está el único inigualable oye ahora no cada que para donde va no la calle voy y si no necesito no 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 qué raro que no se ha fijado que Kage no está ahí si uno lo va a recordar ahí y Kage movilicen el país entero el reino Kage no lo va a dejar poner guapo no Kage no lo va a dejar que el mundo no se ha fijado ni si no la niña que se iba no lo va a hacer espérate que es que problemo pero ya notamos el efecto de Mirango oh pero tiene su fuerza y H oh espérate ay ay mi madre se lo come el baguero mira ahora con quien va a pagar sin cabeza a buscar la cabeza su lugar de encuentro ahí está no se lo asombró nadie si pero por lo menos él fue al lugar que siempre se encontraba con Kage con la esperanza de que él esté por ahí que tú quieres que él piense si Kage se fue sin decirle nada él está asumiendo su responsabilidad simplemente yo siento como que a Oji no le va a gustar esa vida de rey y se vaya a buscar Kage y se vaya a buscar Kage y se vaya a buscar Kage y 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 la aventura y y y y y pero como de la bolsa como de la bolsa o sea lo vayan a mitad y 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 para su edad sí pero que sus reacciones son demasiado creíbles porque es lo lógico que él esté así dudoso no de que claro y que automáticamente no lo sabía en el aire él como estaba en el aire no tomó una decisión como muchas personas hacen que así mismo mucho mencionaste en otro show me abandonó también conseguí con mi vida entonces lo de que no molestara lo estamos viendo desde fuera nosotros vemos que voy y se lo necesita pero él su personalidad hay gente que son así que se auto se sienten como que insuficiente o no inferior insuficiente para otra persona y dice ya voy el rey va a ser lo superior pasa mucho también en las amistades de uno por ejemplo cuando alguien de tu entorno progresa más de la cuenta o llega una posición muy favorable que hay división ya cuando no se compleja el que tiene porque tiene se compleja el que no tiene porque no tiene o sea tú dices coño yo no voy a estar jodiendo a fulano como antes que iba a su casa cada rato por ahora él vive por ejemplo en la hay y yo no entonces el que tiene tal vez dice ya se sabe que te digo y por eso eso trae división y es bueno que voy y sea quien tome la iniciativa de verón fulano nosotros estamos de cero no ha cambiado nada le había el jurado lealtad si el anime de verdad es demasiado duro los personajes me encantan al 110 por ciento del todo y tuviste que incluso bebin que quería y era fiel a daida y era siempre de daida aún así cuando dijeron boji rey él lo aceptó pero fue después de ver las hazañas de boji después de ver cómo funcionó todo y después de ver potencial también incluso sabemos que lo había él ayudó a kage él ayudó a kage por daida no fue por boji porque la serpiente le dijo boji iba a salvar incluso a daida y por eso porque entiende y fue por eso que lo hizo pero al final lo aceptó a boji exacto y se vio desde el principio que él era seguidor del rey entonces yo sigo las órdenes del rey da igual lo que sea porque le dijo a boji vete y está bien ese contrato ese contrato de decisiones dentro del mismo personaje porque cada personaje tiene como con una lucha interna no solamente que ayuda a la trama exterior sino que cada uno mira de espa como dentro quiero quiero salvar mi hermano pero de aceptó lo otro se enfrentó al más tú sabes todos los personajes tienen como que adaptar algo en sí mismo que lucha contra ellos mismos y entonces eso me encanta de ese ánimo muy duro la verdad puntuación la mejor construcción de el personaje que yo he visto en el anime en general loco solamente en los 23 capítulos hay como 15 personajes excelentemente construidos vamos a ver cómo va a reaccionar mi hermano porque él no mandó una misión vamos a ver cómo va a reaccionar así está bien lo perdono pero voy a aceptar esto por mi propio beneficio o sea son muchas cosas exacto y mira después actuó de una manera rápida porque a despa le le dijeron mira estamos en el número uno y él dijo no yo no quiero pero después no lo había llamado no lo había dicho de que mira o que no va a pasar vamos a tomar si ahora mira de despa es que aparte de que entrenó a boji y fue responsable de esa fortaleza dicen ser un maestro excelente aparte de que el payaso que es lo cuarto que esto tuviste cuando los pensamientos del interno cuando él piensa son diferentes a como él habla afuera cuando él dijo que no que mierda voy a dejar al demonio él sabía más o menos porque él tenía planeado eso de que agarró la cabeza del demonio hizo así un deseo exacto claro no ya lo tenía planeado hace mucho tiempo exacto entonces cuando él dijo para salvar a su hermano lo interrumpieron pero aún así cuando decidieron salvar a miranjo él estaba así por ver el pasado de miranjo dijo mierda las los cálculos que hacía dentro era muy diferente cuando él aceptó por dentro lo dijo por fuera para maquillarlos y que a pero tiene que darme dinero y empezó a ser payasas pero él por dentro piensa diferente aunque se pagó la cámara que es inmortal hay tiempo de más así que su like ya ustedes saben si tu primera vez aquí te invito a te suscribas a like y comentar 9 le doy 9.5 esta primera temporada si de acuerdo de acuerdo si no acepta en nuestras redes y dale a suscribirse para llegar a los 100 mil en este año